Sigue de la Cruz, va el Uruguayo, lo descargó, se muestra Mayada, va Camilo, busca el centro, Mayada, acelera Mayada, busca el centro, gol de Matías Suárez, gol de River, de River, de River, centro de Mayada, maravilloso, y que picante está Matías Suárez, madre mía, las dos que las meten todas, una cosa de locos, Seguirá Matías Suárez, gana River, 24 minutos, gana el millonario River 2, y hubo el 0, Matías Suárez, ya dentro, hay una buena jugada de River en conjunto, porque después de este desborde supersónico de Mayada, tirando la larga, ganando, y poniendo un centro exacto para la cabeza de Suárez, antes había sido Enzo Pérez, antes de la Cruz, había resuelto bien la pelota, la había jugado hacia atrás, y después vino la apertura para este desborde, este centro, este cabezazo, y este River ganando, 2 a 0 en 24.